Hey, hola, hola, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos de las cámaras del Moto G7 Power. Un equipo que sí, su fuerte no son las cámaras, incluso su eslogan o su razón de ser no es la fotografía. Si tú quieres una fotografía muy buena, en cualquier tipo de condición de luz, yo te recomendaría 100% que te vayas por la línea del G7 normal o G7 Plus. Ahora, si usualmente te la pasas tomando fotos de día, este equipo te puede sorprender. Así que si quieres saber por qué, quédate en este video y comenzamos. Así es, el Moto G7 Power es un equipo diseñado específicamente por la batería. Esa es su razón de ser. Ese es el problema que Motorola quiso solucionar con este equipo. Y respecto a ese tema, ese teléfono cumple bastante, bastante bien. Te dejo aquí el día de uso por si lo quieres ver, pero te spoileo que son más de 13 horas de uso de pantalla encendida. Nada más para que lo tengas en cuenta. Pero aquí nos vamos a centrar en las cámaras. ¿Por qué? Porque un teléfono también debe tener una buena cámara y este equipo lo tiene. Tiene muy buenas cámaras, pero solamente de día. Aunque una de las grandes, grandes ventajas que a mí me gustaron bastante de este equipo es de que cuesta $5,600 pesos aproximadamente. Te ofrece modos de video que no te ofrecen otros equipos de otras empresas por este mismo precio. Que es $1,080p 30 cuadros por segundo, $1,080p 60 cuadros por segundo y $4K a 30 cuadros por segundo. Por $5,000 pesos no está nada mal. Hay otras empresas que cuestan casi lo mismo y no te lo ofrecen. Pero bueno, así que vamos a empezar con los ejemplos de fotografía de día. Como podemos ver, la fotografía de día son colores bastante saturados. Un poquito más de lo normal a lo que Motorola nos tiene acostumbrados. Sin embargo, como siempre lo digo, el modo HDR automático es algo que yo te recomiendo que dejes encendido sí o sí. Ya que Motorola ha hecho un trabajo excepcional para el uso del mismo. La exposición está súper bien controlada. Como dije, sí, los colores están un poco saturados, no tan naturales. Y se llega a notar, incluso aunque sea de día, se llega a notar un poco de nitidez extra proporcionada por el software del equipo. Sin embargo, como están viendo en estas condiciones de día, tengo imágenes con luz directa a la cámara. Y aún así, los cielos se ven muy bien iluminados. El suelo también se ve muy bien iluminado. No he tenido ningún problema de esos. Y esa es una de las sorpresas que más me gusta. Tenemos todos los aspectos cubiertos, enfocados. Aunque sí, obviamente, hay que aceptarlo. El enfoque dependerá mucho de que si el sujeto se está moviendo mucho o no. De vez en cuando tuve una que otra foto desenfocada en el sujeto que yo quería enfocarlo. Pero casi no pasa. Como dije, son ocasiones muy, muy esporádicas. Así que, en el aspecto de día, siento que tiene una muy, muy buena cámara. El balance de blancos está perfecto. Todo esto lo tengo que decir que es tomando en cuenta meramente el precio. Para el costo del equipo, los colores están muy bien. La exposición está perfecta. El HDR hace un trabajo increíble. Tenemos, obviamente, ese problema de la sobrenitidez de las fotografías. Y se llega a ver un poco falso en ciertas ocasiones. Pero de ahí en fuera, no tiene ninguna otra queja con este equipo. Para lo que es, muy, muy, muy respetable. Sí, bueno, buenas tardes. Diga hola a la cámara. ¿Qué onda? Entonces, pues sí. Obviamente, esta cámara no es perfecta. Aunque también tenemos que tomar en cuenta los pequeños extras que Motorola nos incluye. Como el twist para encender la cámara. Ahí está. Si hacemos otro twist, se va a la cámara frontal. Así que, la facilidad que tienes para acceder a tu cámara y para tomar una fotografía. Aunque la tomes en modo automático, creo que los resultados son muy, muy respetables. Ustedes ya están viendo los resultados. Ustedes lo juzgarán. En mi punto de vista, para el precio, creo que quedé muy, muy sorprendido. Y más que sorprendido, satisfecho. Porque esperaba una fotografía un poco más baja de calidad. Y no fue el caso. Así que, en ese aspecto, muy bien. Pero bueno, tenemos que pasar. Y no todo es bien sobre acuelas en este teléfono. Eso lo tengo que dejar bien, bien en claro. Tenemos que pasar a la cámara frontal. En el caso de la cámara frontal, ya empezamos a ver un poco de las incapacidades. Que es normal dentro del rango de esos teléfonos, porque no es la primera vez que lo veo. Suelen tener zonas sobreexpuestas. Y aquí se notan muchísimo más. Las imágenes no son tan equilibradas. Aunque tenemos también HDR automático en la cámara frontal. Como dije, no se puede ser perfecto. Sin embargo, el enfoque sigue siendo bastante asertivo. Los detalles son bastante buenos cuando se está enfocando en el sujeto. O en el objeto que quieres fotografiar. Está muy, muy bien en ese aspecto. Aquí ya son los colores un poquito más neutros. No están tan sobreestaturados como en la cámara principal. Lo cual, pues está bien. Simplemente, si no te gustan esos colores, los puedes editar en una postproducción. En una aplicación extra. Y dejarla más a tu gusto. Para mí, siento que el único problema de la cámara frontal de día. Es el problema de la sobreexposición. No soy muy fan de ese apartado. Me gustaría que ya fuera una exposición un poquito más correcta. O que se trabajara un poquito más en ese aspecto. Y otra cosa interesante es que no importa si tienes uno, dos, tres sujetos en la fotografía. El ángulo no es el más amplio del mercado. La cámara es un poco estrecha. Pero pueden caber a tres personas sin ningún problema. Y queda bastante bien. Todos quedan enfocados. No se pierde nada de detalle. Digna para las redes sociales. Ahora, ya que estamos hablando de la fotografía de día. Creo que es tiempo de pasar al modo retrato. Y debo decir que está bastante bien. Estoy viendo aquí las fotografías. Dos personas. Una sola persona. Bastante bien. Sí, el recorte no es el mejor. Creo que en el G7 y G7 Plus tienen un mejor recorte. Debido a que tenemos la doble cámara. Este equipo solamente cuenta con una sola cámara. Lo cual limita ese pequeño aspecto del modo retrato. Que es la captura de profundidad. Para poder recortar más asertivamente el objeto de lo que es la parte trasera de la fotografía. Podemos ver que tenemos algunas zonas que deberían estar enfocadas. Aparecen desenfocadas. Tiene bastantes problemas con los lentes. Sean oscuros o sean de claros para ver. Esas pequeñas zonas o esquinas se pueden salir un poco desenfocadas. Cuando pues no debería ser el caso. La cantidad de difuminado que puedes tener en tu fotografía es controlable por ti mismo. Puedes tener un difuminado nivel 10, 8. Que se ve ya muy muy falso. O puedes tener algo más natural. Como en un nivel 4, nivel 3. Yo te recomendaría que si lo utilizas. Utilice el nivel 3. Es el que se ve muchísimo más natural. Simulando a una cámara fotográfica. Así que bueno pues ya llegamos al video de día. Donde pues una de las grandes ventajas que ya comenté. Es que este equipo puede grabar video a 1080p a 30 o 60 cuadros por segundo. Incluso 4K a 30 cuadros por segundo. Así que vamos a ver los resultados. Yo no les quiero decir nada. Mejor ustedes véanlo. Y ustedes van a juzgar si les gusta o no. Vamos a verlos. Bueno, esta es la prueba de video de día. 1080p a 30 cuadros por segundo. El Moto G7 Power. Vamos a ver. Recuerden que aquí no tenemos ningún tipo de estabilización óptica. Todo es digital. Estoy tomando el teléfono a una sola mano. Lo pueden ver en la sombra. Vamos a caminar. Para ver la estabilización. El sonido. Y hacer la prueba de enfoque aquí adelante. Que ya es tradición en el canal. Es un poquito, pero muy, muy poquito, más lenta que la del G7 y G7 Plus. Por obvias razones, no tenemos tanta tecnología en estas cámaras, pero de todas maneras es muy, muy respetable. Ahora, esta es la prueba. 1080p, 60 cuadros por segundo. A ver qué tal se comporta. Veo que en el enfoque, bueno, igual tendré que verlo en la computadora, pero siento que en el enfoque duda, duda más. Como que enfoca y luego la piensa un rato. Se ve como agitar en el enfoque. Lo cual nunca me había pasado con un equipo de Motorola. Como que la piensa dos veces para enfocar. Pero bueno, vamos a hacer la prueba de enfoque directamente allá. Ahí está. Sí. Como que la piensa bastante. O sea, enfoque y después como que rectifica ese pequeño movimiento. No sé si lo pueden notar. Ese. Ese movimiento como que. Nunca había pasado con un equipo de Motorola. Es la primera vez que veo que un teléfono dude del enfoque. Pero bueno. Vamos a ver 4K. Iniciamos la prueba 4K. Como siempre, una sola mano. Y aquí debo de decirles que usualmente, digamos que por historia con Motorola. Los videos en 4K suelen ser aún más sobresaturados. Que los videos en 1080. A lo que estoy viendo aquí en la pantalla del teléfono. Pareciera que ya arreglaron ese aspecto. Porque los colores se ven bastante naturales. Ahí está. Y aquí ya no duda tanto en el enfoque. Lo que estoy viendo. Esa es mi valoración del 4K. No se ve tan saturado como en otras ocasiones. La exposición es bastante rápida. Y si no me creen, pues les dejo una tarjeta para el cámara test del G7 normal y G7 Plus. Para que vean como en esos equipos sí, cuando grabas a 4K, se nota la diferencia en colores. Aprovecho de una vez para hacer la prueba de la cámara frontal. Es 1080p, 30 cuadros por segundo. Es lo máximo que podemos grabar en este equipo. Debido pues a las especificaciones. Pero pues ustedes me dirán, ¿qué tal el video? Estoy enfrente del sol. Voy a caminar. Para ver si tiene algún tipo de estabilización. Que lo dudo, porque estoy viendo que se mueve bastante aquí en la pantalla. Pero bueno, el audio, los colores. Tendré que verlo en la pantalla de la computadora, pero se ve bastante prometedor. Así que bueno, pues ahí están los resultados. Creo que en resumen les puedo decir que tenemos una buena calidad de video. No es la mejor rendición de calidad en el mismo. Pero sirve bastante bien para pues redes sociales. Grabar un video ameno, corto, para compartirlo en Facebook. Incluso para YouTube puede ser útil de cierta manera. Lo que no me gustó es el hecho de que haya bastante variación en los colores. Principalmente entre 1080 y 4K y viceversa. Y eso no se puede cambiar a menos que lo edites directamente en tu computadora. Pequeños detallitos, sin embargo, ya es algo común. Porque no es la primera vez que ha pasado en los equipos de Motorola. Pero opciones. Opciones nos sobran. Ahora sí, entramos ya al apartado nocturno. Aquí es donde ya pasamos al lado oscuro de la luna. Porque todo lo bueno que teníamos de día, de noche, se pierde. La fotografía sale con colores mucho más muteados. La definición o la nitidez que les comentaba que teníamos en la foto de día ya se pierde. Incluso muchos de los detalles de la fotografía se ven como lodosos. Se ven, no sé, se ven muy muy raros. Lodosos es un término que quiero utilizar nada más. Porque se ven así como revueltos en toda la información de la fotografía. Que no es muy placentero a la vista. Me gusta que las zonas sobreexpuestas estén controladas. Por ejemplo, si hay una luz, un faro, una lámpara muy incandescente. No arruina toda la fotografía. Solamente se queda pues controlado y comedido en un solo lugar. Y aquí obviamente como el teléfono, el sensor tiene que dejar abierto un poco más de tiempo. El mismo sensor para que haga la exposición de la fotografía. Si el sujeto o lo que quieres tomar o capturar se mueve, tendrás fotos movidas. Y es muy fácil de que esas fotos movidas queden no tan presentables. Así que es otro gran detalle a tener en cuenta. Una vez hecho esto, tienes un flash. En este caso es de un solo tono. Y para esas fotos de noche te pueden ayudar bastante para que tu sujeto quede bien iluminado. Y bien enfocado con una mejor nitidez porque hay más luz dentro de la fotografía. Así que en ese aspecto tampoco tienes que preocupar. Tenemos flash LED. Ahora pasemos a la cámara frontal. Sí, también tenemos un flash. Tenemos un flash LED donde la pantalla se ilumina más para poder dejar entrar más luz a la fotografía. Y que quede pues mejor. Pero no lo logra. Y aquí es donde viene el problema. Realmente los detalles ya se ven perdidos. Y nuevamente si no te mantienes estático mientras estás tomando la fotografía. Vas a salir movido. Incluso bastante suavizado. Como ya les comenté, tenemos el flash pero tampoco ayuda bastante. Así que desgraciadamente no recomendaría este teléfono para la foto de noche. Al menos no para las selfies. Tal vez sí para la cámara trasera. Sí está pasable. Tampoco es la mejor. Es para ir un poquito más por el precio del equipo. Pero sí, de plano la cámara frontal de noche no está nada, nada recomendable. Por último, llegamos al apartado de video. El video de noche también no voy a decir nada. Lo voy a dejar aquí los ejemplos para que ustedes lo vean. Y ustedes hagan su propia conclusión. Así que una vez hecho esto, vamos a ver los ejemplos. Bueno, esta es la prueba de video de noche. 1080p, 30 cuadros por segundo. Una estabilización y colores bastante respetables. No es la más nitida del mercado. Se ve algo falso. Por el exceso de nitidez. Pero bueno, también logro ver algo de ruido. Bueno, bastante ruido en la imagen. Quién sabe cómo se traduzca en la pantalla de la computadora. Pero bueno, tenemos nuestra linterna que se puede activar mientras se graba video. Lo cual no todos los teléfonos te pueden ofrecer. Desgraciadamente, algunos no te dejan grabar video y encender la lámpara al mismo tiempo. Tienes que parar el video y después encender la linterna para poder seguir grabando. En este caso no es así. Una edición bastante bienvenida. Ahora, estamos a 60 cuadros por segundo. 1080p. Una imagen mucho más oscura que 30 cuadros por segundo. Personalmente, es una resolución que a mí me gusta mucho utilizar en mis videos. Pero, pues, en este caso se oscurece demasiado. Nuevamente, la linterna puede ayudar a salvar algo de esto. Aquí ya se ve una imagen más nítida de una manera natural. En 30 cuadros por segundo se veía la imagen nítida, pero con mucho, mucho grano. Aquí ya no veo tanto grano, lo cual es algo bastante bueno. Pero, pues, la imagen es más oscura. Así que, bueno, tenemos pros, tenemos contras. Ya ustedes sabrán si vale la pena o no. Esas ventajas y desventajas. Última prueba. 4K, 30 cuadros por segundo. Y debo decir que me sorprende que se vea así de claro. Muy, muy bien. No se ve tan oscuro como 60 cuadros por segundo, 1080p. Se logra distinguir un poco del árbol de allá del fondo. Y también tenemos nuestra linterna. Para ayudarnos a enfocar en cualquier tipo de objeto. Vamos a ver acá. Ahora, algo que noté es que contamos con estabilización digital en este teléfono. Pero solamente está disponible en 1080p, 30 cuadros por segundo. No entre los demás modos. Así que, solamente para tenerlo en cuenta. Es posible tener estabilización digital. Pero solamente en 1080p a 30 cuadros por segundo. Cuando llegamos a la cámara frontal, nos topamos con la desventaja de que no tenemos ningún flash LED que nos ayude en esas situaciones de poca luz. Así que, lo que ustedes ven, es lo que van a obtener cuando estén grabando. Porque no tenemos ni un flash digital, ni un flash LED que nos ayude para iluminar más esta escena. Sin embargo, como podrán ver, estoy en la sombra de un árbol. Y me logro distinguir bastante respetable. No es la mejor imagen, pero pues, tampoco está tan mal. Vamos a caminar hacia la luz. Listo. Ahí se ve mucho, mucho mejor. Así que, bueno, nada mal. Lo único malo es de que no tenemos más resolución. La máxima resolución es 1080p a 30 cuadros por segundo. Pero, bueno, es lo que hay. Y, pues, se ve bien el video. No se ve tan mal. Como los vieron, yo creo que están bastante respetables debido a que sí. Tenemos un flash LED que se puede activar y desactivar en movimiento. O mientras estás grabando el video. Lo cual, aunque pareciera, no es tan popular dentro de los equipos de gama media. El hecho de que estás grabando de noche, tal vez en un lugar más iluminado y que después te vayas a un lugar un poco más oscuro. Y que en ese mismo video, sin tener que pararlo y tener que reiniciarlo, puedas encender la lámpara para que se ilumine mejor. Muy, muy bien. Es uno de los mejores aspectos que una cámara en la noche te puede ofrecer. Desgraciadamente, pues, en la cámara frontal carecemos de ese aspecto. Pero, bueno, es lo que hay. Así que, bueno, pues, este fue el cámara test del Moto G7 Power. Un equipo con unas cámaras respetables de día, pero no tanto de noche. Así que, si tu prioridad es la foto nocturna, yo te diría que inviertas un poco más en sus hermanos mayores, el G7 o G7 Plus. Si no te importa, si eres más de foto de día, en el campo, con tus amigos, quieres una muy, muy buena batería, este es el equipo para ti. Y, pues, nada, déjenme sus comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.